Dedica tu vida a Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero compartir con ustedes sobre la importancia de dedicar nuestras vidas a Dios. Como cristianos, debemos entender que nuestra existencia en este mundo no es simplemente para disfrutar de cosas materiales y buscar placeres temporales, sino para servir a nuestro Creador y hacer su voluntad en la tierra. La Biblia nos dice en Proverbios 3.6, En todos tus caminos reconoce a Él, y Él enderezará tus veredas. Esta escritura es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios y seguimos sus mandamientos, Él nos guiará en el camino correcto y nos bendecirá con una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, dedicar nuestras vidas a Dios no es una tarea fácil. A menudo, encontramos luchando con nuestras propias debilidades y tentaciones, y puede ser difícil mantener nuestra fe cuando enfrentamos desafíos y dificultades, pero la verdad es que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Filipenses 4.13, Pablo nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, es importante que busquemos constantemente la presencia de Dios y nos sumerjamos en su palabra para fortalecer nuestra fe y ser guiados por su voluntad. Al hacerlo, descubriremos que nuestras vidas están llenas de propósito y significado, y que podemos tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea. También es importante recordar que dedicar nuestras vidas a Dios no significa que debamos renunciar a nuestras pasiones y sueños. De hecho, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él nos da los deseos de nuestros corazones y nos guía en el camino para lograrlos. En Salmo 37.4 se nos dice, Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La decisión de dedicar nuestras vidas a Dios es una elección personal que cada uno de nosotros debe hacer por cuenta propia, pero quiero animarles a que consideren hacerlo. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, descubrimos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestras vidas tienen un propósito eterno y maravilloso. Dedicar nuestras vidas a Dios no es solo una cuestión de religión, sino de elección consciente de vivir nuestras vidas en una forma en que honre a nuestro Creador y nos lleve a una vida plena y significativa. Al hacerlo, descubrimos que nuestras vidas están llenas de propósito y que podemos tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Que el Señor les bendiga y siempre les guíe su camino es lo que queremos. Recordemos que Dios nos creó con un propósito específico. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe exactamente para qué nos creó. En Jeremías 29.11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dedicar nuestras vidas a Dios no es algo que sea simple, sobre todo cuando en el mundo hay tantas distracciones, pero es una elección valiente y gratificante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!